...y más bien socio del proyecto... ...tiene una serie muy importante... ...es la sociedad pública... ...de la Estía León... ...pública de la comunidad... ...y bueno pues... ...realiza diversas actuaciones... ...sobre todo en Llebera... ...y incluso con... ...y en restauración... ...de esas canas de vivienda... ...lo menos nos va a contar... ...no más de... ...esas mineras de restauración... ...que ellos indican directamente... ...en el ruido... ...pues... ...como decía... ...desde Sumacil... ...es la mesa pública... ...de infraestructuras de Castilla y León... ...nos dedicamos a varias cosas... ...cosas muy concretas... ...que están ahí... ...choperas, abrochamientos... ...producción de astillas, peles... ...calderas, alumbrado... ...que adentro está ahí... ...pero... ...dentro de la parte... ...que nos toca hoy... ...se centraría... ...en el ámbito de las choperas siempre... ...eh... ...entonces nosotros actuamos... ...en restauración de ríos... ...siempre que plantamos... ...eh... ...entonces... ...gestionamos 8.500 hectáreas de choperas... ...principalmente en la cuenca geográfica del Duero... ...eh... ...digo en la cuenca... ...porque siempre están en el ámbito de los cauces... ...eh... 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 ...desas 8.500 hectáreas... ...aproximadamente un 60% están en tramos libre... ...eh... 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 ...plantamos anualmente una media de 600 hectáreas... ...eh... ...eh... ...de chopo... ...eh... ...entonces... ...eh... ...eh... ...las que trabajamos... ...os he traído un ejemplo... ...eh... 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 a la vez dedicados a la producción de madera, rodales de vegetación natural integrados en los planes técnicos de gestión de la choquera y luego tenemos normalmente una banda que nosotros intentamos comentar y conservar a la vez que plantamos chocos, que es una banda de vegetación natural que uniría esos rodales de vegetación natural que están integrados en los propios planes técnicos de gestión de las masas de productores de madera. Allá donde tenemos un problema, es decir, tenemos un tema de erosión o tenemos entradas por diferentes aprovechamientos o cultivos agrícolas que se nos meten y nos hacen continuos fenómenos de arrastres y entran en conflicto con la propia gestión de la choquera y la conservación de la ribera, pues intentamos actuar en esas zonas a la vez que plantamos, incluso hay veces que si lo requiere fuera de la propia plantación vamos directamente y actuamos. Entonces, nosotros siempre tenemos lo que es la choquera y tenemos, intentamos mantener esta banda de vegetación natural compuesta por aliso, entramos medios salisalva, sauces más grandes combinado con aliso y en tramos más altos, pues sauces pequeños, purpurias, aurifolia, mezclada pues con la vegetación existente, la cual cuando desaparece o directamente no nos la encontramos, es decir, cuando llegamos a un tramo como este, este es un tramo del río Esla, de aguas abajo más y a las muras, nosotros ya hemos llevado lo ahí, cogemos esa choquera, gestionada, bueno, gestionada por la administración, antiguamente por diferentes tipos de administraciones, llegamos, la cogemos, la cortamos, llegamos a cortar hasta el mismo orden porque el chopo de producción llega hasta el mismo orden, de hecho se ve algún rebrote que ha quedado ahí y lo que hacemos es estaquillamos, ahí hay un estaquillado al tresbolillo, estaquillamos con sauce toda la orilla para intentar recuperar toda esta banda de vegetación natural que nos una a los rodales de vegetación natural que tenemos dentro del plan técnico de gestión de la propia choquera de producción, por ejemplo, este es un caso de erosión, esto lo que hace, pues bueno, va entrando, va entrando y aquí si no se actúa, pues al final entrará, se llevará la choquera y todo esto lo que produce es pues una acumulación de finos, enturbia al agua, desaparece la capa de canto rodado natural, al final se colmata todo y a nosotros nos entra y nos arrastra toda la capa vegetal y se lleva parte de la chupera, entonces lo que hacemos es continuar con esa banda de vegetación natural y en este caso actuamos con una empalizada trenzada porque el estaquilla no funciona y a veces la empalizada tampoco. Entonces hay que igual hablar de métodos más agresivos que hay mucha gente que son totalmente opuestos a este tipo de actuaciones. Este tipo de actuaciones es una escollera que bueno, bien hecha, estaquillada y tal, pues aunque parezca una forma agresiva de actuar sobre el cauce, puede resolver acompañada con vegetación pues un problema de erosión, entubianamiento, tubidez del agua y consolidación de vegetación natural que al final lo que nos aporta es sombra al cáncer y una continuidad de conexión con los rodales de vegetación natural a través de las bandas de protección laterales de la choquera de producción que tenemos ahí. Entonces, nosotros intentamos mantener la conservación de estos rodales, este es un rodal de vegetación natural que iría conectando, cuando cortemos esta choquera intentaremos conectar este rodal de generación natural con el siguiente a través de una banda que pondremos aquí delante, en este caso con un estaquillado y mantener esa banda fijadora que le va a dar cobijo a las especies, pues por ejemplo como el desmad y va a permitir que el cauce en ese tramo se osione. Hacemos actuaciones de, en la zona donde plantamos, pues para mejorar la fluidez y para mejorar el estado de la vegetación clareamos la vegetación natural, la colamos, plantamos la choquera y retiramos toda la masa de brotes que haya en el entorno. Eso, como también tenemos una línea de biomasa en la empresa, pues lo que hacemos es que lo aprovechamos. Lo sacamos todo, lo acopiamos, vamos con la aspiradora, lo astillamos, nos lo llevamos en camino es la astilla y lo aprovechamos para nuestras plantas de térmica que tenemos repartidas por toda la estilla. La tipología restauradora que utilizamos es muy sencilla, es facilona y, por qué no, a mí me parece barata. Es decir, con poco dinero se puede ir haciendo todo esto que os cuento. Entonces, a nosotros el método de aprovechar los medios que tenemos aquí para restaurar la ribera, pues por ejemplo, en esta guía nos cuesta 3,52 el metro lineal, una empalizada, estos son precios medios, de coste nuestro, porque por ejemplo una empalizada pequeña nos cuesta más que una empalizada grande proporcionalmente por metro, ¿verdad? Entonces, bueno, os he puesto ahí una cosa de precios medios, plantación con especies autóctonas, pues nos salió más o menos así, y tratamiento sobre la vegetación natural en clareo poda y astillado nos viene a salir a 6. Este es un tramo ya más alto. Nosotros con las choteas de producción estamos llegando casi hasta los mil metros de altitud. Es nuestro, más o menos, nuestro límite en Castilla y León. Tenemos choteas en prácticamente todas las cuencas, o sea, todas las cuencas, todos los tramos de ríos principales y luego en otros que no son tan principales. Por ejemplo, este es un tramo alto del Carrión. La zona de pastizal que se conserva bien no actuamos en ella. Esto era una chopera anteriormente y lo hemos vuelto a plantar. Y lo que hacemos es en los tramos donde el río se está metiendo, está empezando a producirse procesos de entubamiento del agua, de tapado de zonas de frezaderos, de arrastres continuos, con una capa de fijación de sauce, hemos conseguido que esos procesos paren. Esto lo hemos hecho hace tres años, lo que pasa es que no traje un medio tiempo, tenía que haber traído una foto y cómo está esto ahora, o está muy bien. Entonces ahora mismo estos sauces ya cubren toda la franja y los procesos erosivos en este tramo se han terminado. Esto es una empalizada que hemos hecho hace dos semanas, en el río Tuel, en León. Entonces esta es una chopera que tenemos nosotros allí, que como veis está plantada hace tiempo ya, pero como tenemos un proceso erosivo del río que cada vez nos iba haciendo más daño, pues solicitamos como siempre la tramitación de autorización a la consideración y realizamos la empalizada. Ahora esta empalizada que está hecha, pues como os digo hace dos semanas, nos ha crecido el río Tuerto y lo que vamos a hacer es cuando baje, pues iremos y ya la rellenamos entre las dos y bueno, y estos sauces pues tirarán para arriba, nos consolidarán, yo estoy completamente seguro que esta parte, bueno completamente seguro, estoy convencido de que esto se resolverá con la empalizada y continuaremos con la capa de vegetación natural que viene desde allí a unir con el rodal de vegetación natural que tenemos nosotros. Y daremos continuidad que resolveremos el problema de erosión. Esta es otra contaminada hecha en el río Órbigo, también un poquito más debajo de la confluencia en el Tuerto. Esta nos ha resuelto la entrada del río Órbigo en una espera, que es esta, ahí están los señores poniendo la empalizada. Esto antes, había una acumulación aquí de materia vegetal, de arrastres del propio río, que lo hemos quitado, hemos hecho la empalizada y ahora mismo pues está ya rotando y ha solucionado el problema, se han quitado los procesos que los hemos en ese tramo, la supera ya protegida y se continuará pues con la sombra. Y esto es una empalizada también que hicimos en, no sé si es en el Pisuerda, que ya, bueno, ya están empezando, ya tienen las varas, ya tienen las varas pues metro, metro y medio, está funcionando bien, yo creo que ya nos va a resolver el problema del talud que se estaba cayendo entero, se estaba matando todo el tramo. Y bueno. Y esto es una plantación con especies autóctonas en el río Uceno, en Soria. Este es un tramo que está bastante machacado, entonces cuando fuimos a plantar el Rodaleste, el Supera, pues aquí hemos mantenido la franja de vegetación natural y la hemos ampliado un poco, porque el río en este tramo estaba teniendo unos procesos erosivos y hemos estabilizado, hemos puesto sauce, hemos puesto fresno y hemos puesto, hemos creado una franja de protección del Rodal. Y esto es otro caso que estamos haciendo ahora mismo, esto es un convenio entre la Confederación Obrájita del Duero, el Ayuntamiento Isomacil, para recuperar un tramo de río que estaba entero de Chopo I214, muy degradado, y entonces lo hemos cortado entero, lo estamos cortando entero, quitamos los cocones con un barrenado, le marcamos un marcado simple para que la gente entramos cerca a un pueblo que ya tiene un tamaño que lo aproveche como senda fluvial y plantamos 2.390 unidades de árboles de los géneros Salix, Pucurus, Taxinus, Rataegus, algunas enredaderas, en zona freática y fuera de zona freática en estos taludes que están más altos, los Marimus y Santorín. Entonces, vamos a cambiar un tramo entero que era una chopera de producción que no correspondía con este tramo, o sea, no se tenía que haber pasado y la vamos a pasar entera a vegetación natural. Todo esto al final lo que conseguimos es mantener una banda continua de vegetación natural que nos estabilice los taludes, que desombra el cauce, que cree nuevos nichos de hábitat para las especies acuáticas, las raíces sujetan, el chopo se va fuera de ahí, sobre todo el proceso de producción que acaba cayendo al cauce siempre y favorecemos las zonas de fresa y las zonas del hábitat de los macros vertebrados. Bueno, todo esto que hacemos no dejan de ser actuaciones puntuales, actuaciones puntuales movidas en muchas ocasiones por el deseo, ¿verdad?, de que estén las bibliografías conservadas y por la situación de disponibilidad económica de la Consejería de Sonafil de quien sea para ir actuando allí hasta donde llegamos, ¿no? Como veíais en la anterior diapositiva, los costes de todo esto no son tan altos y entonces aquí yo la importancia que veo es que esto se podría hacer a gran escala con un coste no muy alto y siempre, 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 me ha parecido interesantísima la anterior ponencia de Eva, con la gente de los pueblos, ¿no? Yo estuve viviendo siete años en Sanabria, aprendí mucho de la gente, de los paisanos, y yo ahora cada vez que hago un convenio de chopos y tal, yo allí estoy con ellos, vemos todo, vemos qué puedo hacer, aquí arreglamos esto, cortamos lo otro, no sé qué, todas estas cosas que hacemos en los ríos, se pueden hacer muchas cosas por no mucho dinero, pero es importantísimo, importantísimo que contemos con la gente que está allí y les expliquemos el porqué quitamos los chopos de aquí, plantamos unos fresnos, ponemos unos estraguillados y comprendan todo eso, porque al final somos un ente abstracto que llega ahí al día, hacemos lo que nos da la jana, nos vamos y lo único que hacemos con ellos es denunciarles cuando hacen algo mal. Entonces, todo esto, lo único que genera es animadversión a todas las actuaciones que hacemos en el gobierno público hidráulico, ya sea la propia Junta de Castilla y León, o quien sea, y para que los ríos estén bien conservados y estas actuaciones que hacemos, puntuales, de una manera más generalizada, tengan un éxito, es importantísimo llegar a que toda esta gente entienda que lo que estamos haciendo sirve para él. Y bueno, me iba a meter en un fregado, pero es el tema de la propiedad de las riberas, el tema de los deslindes y tal, pero no es un fregado, casi que lo dejamos de él. Bueno, muchas gracias.